Cuando llega el mes de enero A mi alma le haces cosquillas Quiero volver y quedarme En tu valle de punillas Y a la virgen del rosario cojín Rezar lincado de rodillas Paseo del artesano Inspiración de pintores Poesía de los poetas Bohemios, recitadores Tradición de bailarines Cosquín De músicos y cantores Cosquín sos la gente El monte y camino Paisanas, los cauchos La sierra y el río La plaza, las peñas De noche un rocío Y en las calles locro Empanada y vino Propero Molina Yupan y querido Cosquines de todos Es suyo, es tuyo y es mío Cada región argentina Llevan su estilo y cultura El folclore de los pueblos Su esencia nativa y pura Para América y el mundo cosquín Generaciones futuras Voy a afinar mi guitarra Sentado tomando un mate Para cantarte otra noche Y a tu río Alguna tarde Mil versos Que son amores Cosquín Y como tú en mi pecho arde Cosquín sos la gente El monte y camino Paisanas, los cauchos La sierra y el río La plaza, las peñas De noche un rocío Y en las calles locro Empanada y vino Propero Molina Yupanqui querido Cosquines de todos Es suyo, es tuyo Y es mío Cosquín 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 Gracias.